¿Qué es la capa más interna? Continuamos con las funciones de la piel. Participa en la sensibilidad al tener hasta siete tipos de receptores sensoriales, como mecanorreceptores, quimiorreceptores. Protección frente a agentes externos, químicos o bacteriológicos. Es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo, ya que sus células están fuertemente unidas por desmosomas. Regula la temperatura corporal, ya que en ella se localizan los termorreceptores y las glándulas sudoríparas. Sudando es la única forma que tiene nuestro cuerpo para bajar la temperatura. Participa en la inmunidad, ya que en el tejido conectivo hay muchas células inmunitarias. Participa en la excreción. Se trata de un almacén de grasas. Sintetiza vitamina D, formando parte del sistema hormonal. Protege frente a la deshidratación al tener una capa de queratina, que la vuelve muy impermeable. Protege de la radiación ultravioleta, evitando mutaciones en el ADN. Protege frente a la deshidratación al tener una capa de queratina, que la deshidratación al tener una capa de queratina.